La mierda Atento que ya llegó Rimo muero Atento que ya llegó Programado como el SARS Armado como el botón Presidente loco, caputa al mundo Vive el momento, muéstrame que quiero ver Y vende la sensación Hace rico con mi método que miro Y un suspiro de mañana Extrajo de mi holocausto El mensaje porque matarán La regla repetida, gladiadora escena Hambre de sangre, el más fuerte espera Otra jornada, réplica en la arena Libertad y hacer Y un rostro de piedra Distraído pasa y mira Solo los libros recuerdan Y no llora el desequilibrio Justicia mira, mira Y pesa fiel al imperador heavy Creator, máxima audición Absolución, arruma el gesto Al acero, frío, el caidor No, 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 no Gracias por ver el video.